En Beridiano 70, Mensaje de Vida, Todo por la Gracia y el Poder de Dios Muy buenos días para todos ustedes queridos hermanos, ayer iniciamos el tiempo de la cuaresma y hoy jueves sacerdotal los invito para que ofrezcamos nuestra oración, nuestro sacrificio por la santificación de todos los ministros, por todos los jóvenes que se preparan en el seminario por todas las religiosas y también por los matrimonios que pasan momentos difíciles hoy ofrezcamos nuestra oración por ellos para que el Señor nos ayude a crecer en el amor consagremos este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Oh Espíritu Santo que hacéis el ocuente en la lengua de los niños, instruid la nuestra Haced descender sobre ella todas vuestras bendiciones, danos inteligencia para comprender tu palabra facilidad y abundancia de palabras para expresarnos bien, memoria para retenerla y ponerla en práctica Jesucristo dirigí nuestros proyectos y haced que llegue a feliz término por Cristo nuestro Señor, Amén Del Evangelio de San Lucas capítulo 9 versículos del 22 al 25 Jesús explicó a sus discípulos que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho ser condenado en el Sanedrín por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas padecer la muerte y resucitar al tercer día luego le dijo a todos, si alguien quiere venir conmigo renuncie a sí mismo, cargue su cruz diariamente y sígame porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que la pierda por mí la salvará ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero perdiéndose uno mismo o acabando consigo? Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, en este texto que hemos escuchado está el primer anuncio del Señor el anuncio de su muerte, el anuncio de su pasión pero también la alegría de la resurrección en el llamado que Jesús le hace a sus discípulos es muy claro es muy sincero las cosas no serán fáciles Él es el Hijo de Dios y va a padecer la muerte va camino a Jerusalén y sabe lo que sucederá allí por eso le dice a los discípulos que si alguno quiere continuar con Él el camino ya sabe que le espera es la misma propuesta que nos hace a nosotros no es fácil la tarea no, ¿quién dijo que era sencilla? ¿quién dijo que todo iba a ser color de rosa? en el ministerio sacerdotal en la vida vocacional o en el mismo matrimonio no, hay que asumirlo en su realidad y por eso Jesús dice si alguno quiere seguir en pos de mí que tome su cruz y me siga que tome su propia realidad sus propios dolores y sus propios sufrimientos que asuma lo que viene que asuma la tarea hoy quisiéramos tal vez una vida sacerdotal sin dificultades ¿cuántos quisieran una vida en el matrimonio sin ninguna dificultad, sin ningún problema? pero no es así la realidad de la vida nos muestra que cada vez es más difícil y que cuando usted quiere servirle al Señor con sinceridad y con humildad aparecerán más tropiezos y quien quiere hacerlo caer pero hoy el Señor nos insiste en que debemos tomar la cruz abrazarla y seguir con Él para contemplar la gloria de la resurrección no hay gloria sin pasión no hay resurrección sin paso por la muerte por eso queridos hermanos no le tengamos miedo a la dificultad no le tengamos miedo a los problemas permanezcamos firmes y por eso el Evangelio termina diciendo el que quiera salvar su vida la perderá pero el que la pierda por mí la salvará ¿de qué le sirve usted tener tantas cosas si perderá su vida? hoy ¿cuántos pierden la vida por adquirir tantas cosas? por llenarse de tantas cosas carros, fincas, propiedades, casas pero no las disfrutan ni siquiera con sus familias y al final ¿qué se llevan? nada queridos hermanos hoy no nos preocupemos por acumular hoy preocupémonos por seguir al Señor por ser honestos por ser sinceros y por asumir nuestra cruz para contemplar la gloria de la resurrección que la bendición de Dios nos acompañe Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén En Beridiano 70 Mensaje de Vida Todo por la gracia y el poder de Dios